Y una vez más, escuadrón musical, y haciendo la fusión, poder urbano, yapa, yapa, yapa. Suena el acordeón, Micho Colombia. Hoy te voy a cantar con el nuevo concepto que escuadrón va a tocar, ya todas las corridas yo invito a bailar, con el nuevo sonido que te vengo a presentar, que te vengo a tocar, que lo tienes que bailar, no tienes que gustar, te rimo a lagunero 100% original, traigo de mi tierra que es un bebuena pa' gozar, y llego al poder urbano, pues a mí te gozarás. Y este es el sabor de la comarra caragunera, yapa, yapa, yapa. Desde Sonda Station, Beto Hernández, el brujo de la consola. Hoy te voy a cantar con el nuevo concepto que escuadrón va a tocar, ya todas las corridas yo invito a bailar, con el nuevo sonido que te vengo a presentar, que te vengo a tocar, que lo tienes que bailar, no tienes que gustar, te rimo a lagunero 100% original, traigo de mi tierra que es un bebuena pa' gozar. Y llegó el poder urbano, pues a mí te gozarás. Y nos vamos bailando, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. 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 Gracias por ver el video.